Esto es lo que les digo, miren, este está hasta quebrado, está totalmente quebrado, esto es lo que le da rigidez. Se pueden ver ahí ya, ya se mira un poco mejor, no se me hacía que estuviera tan dañado, solamente, miren la diferencia. Yo pienso que con este que reemplacemos y este que le hagamos llegar, ahí nos va a quedar. ¿Qué hubo mi raza? Bienvenidos a un nuevo video, la segunda parte del Honda Civic, estamos arreglando la puerta del primer video. Ahí están unas imágenes, unos videos como empecé a jalarlo y todo. Pues ahorita vamos a quitar la puerta y vamos a ver qué más, ya es un poco tarde, disculpen porque ando un poco enfermo, pero ahorita vamos a quitar la puerta y vamos a ver qué tanto podemos hacer, porque aún no he conseguido las partes. Pero mañana, para mañana yo creo que sí las tengo. Vamos a darle un rato. Una de las noticias buenas es que el golpe no fue tan profundo, no daño tanto a este pedazo. Lo difícil de estos golpes, la verdad mi raza es que pueden ver, hay tres láminas y la de en medio es la más gruesa, es la más fuerte, mucha gente o muchos de los que arreglan carros, piensan que jalando aquí ya va a salir todo el golpe y no, la verdad que hay que, hay que jalar también la otra lámina que está atrás. Porque si no, no, si pienso que voy a tener que cortar para poder mirar bien la lámina que está adentro, que tan dañada está y para poder jalarla también, es la única forma. Creo que voy a tener que conseguir apeler el pedazo este. Ahorita le voy a dar un jalón a esto, a ver qué tanto me aguanta. Vamos, vamos a dar, pues después de batallar un rato mi raza, esto es lo que les digo, esto es lo que les digo, miren, este está hasta quebrado, está totalmente quebrado esto, esto es lo que le da rigidez, miren, esto es solo la pura lámina que le da vista, lo que le da vista, pero esto es lo que está, la lámina de enfrente es la, la de en medio es la más, la más gruesa y la más dura, viene siendo como, viene siendo como, no sé si acerada, no sé cómo decirlo, pero es más fuerte, si ven que aquí está quebrado, si jalamos esto, nunca, jalando solamente esta lámina, nunca vamos a poder, nunca nos va a enderezar bien el carro, pero, toda esta parte, necesitamos hacerlo así, o reemplazar esta parte, en este caso, yo estoy, todavía no he conseguido eso, pero estoy viendo eso, a ver si, si reemplazo mejor, es mejor, porque es más, más fácil para, muy difícil enderezar esto, y o no, ¡Gracias! Pues ya le dimos el jaloncito, mi raza Ya le dimos el jaloncito Como pueden ver ya se ve, no 100%, pero ya se ve un poco más Más derecho, ya le soldamos Y a esto pues ya le Ya le enderezamos lo más que Lo más que pudimos Lo que queda es soldarle Ya me di la puerta y parece que ahí queda En caso de que le falte un poquito, pues aún así se puede jalar un poco Mi raza, así es como hago yo Tomo un pedazo de lamina y lo pongo Y ahorita le voy a grainear un poco la orilla A este Le voy a grainear un poco la orilla a este Para que ponga, esto es para que me ayude Como es muy delgada la lamina, para que no se distorsione tanto Y también te ayuda para que no Para dar los puntos, te ayuda un poco más Si lo pongo Ya no me le apunteo Le voy a dar una grainear esta Ok Música 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 Pues así tenemos el 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 postecito mi gente Le puse Le puse fibra de vidrio Me falta Me falta lijarlo Se pueden ver Se pueden ver ahí ya Ya se mira un poco mejor No se me hacía que estuviera tan dañado Solamente Aproveche Aproveche Corte el pedazo Lo quite Lo golpeé Como ustedes pudieron ver Ya lo Medio lo enderece Aquí pues vamos a ponerle un poquito de bando Material Vamos a grainear Vamos a lijar bien A detallar un poco Parece la puerta ya la Ya la puse Y Parece que todo me dio Cuestión de ajustarle bien Ya para el final Ok Pues por ahorita Es así lo tengo Ya solamente me falta Lo que es la Preparación Ah Y el El parecito de acá So Tomé la decisión De De reemplazar El El puro pedazo que tenía golpeado Yo ya lo despegué Así venía Así estaba Este Ya lo despegué Este es el que estaba Miren Este si la verdad pues Miren la diferencia Así va Yo pienso que Yo pienso que Con este que Reemplacemos Y este que lo hagamos llegar Ahí nos va a quedar Ahí nos va a quedar Así pueden ver Este entra aquí Ok Ahí está Este va a ir así Así Y Lo voy a jalar Hacia Lo voy a jalar Hacia allá Y yo creo que Logré ponerle unos puntos Ahí va a quedar Ahí va a quedar Voy a tratar de Reemplazar eso Para evitarme Todo ese trabajar La verdad mi raza Eso Yo pienso que Con este que reemplace Va a ser la diferencia Porque miren Miren Como estaba Y este por ahorita Si va a estar Ya nomás le falta Preparación Quiero terminar acá Para allá Poner la puerta Fender Luz Y si ya todo Si ya todo marcha bien Hacer algunos ajustes Y a darle a pintar Y ya es todo Se me olvidaba Aquí tiene otro golpecillo Tiene otro golpe Pero Pues ese Ese de allá Pienso que es más fácil Ok Ahorita vamos a Vamos a darle ahí Para que le corte A la granja No se vea A los 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así quedó el pedazo que la verdad que se quedó, para mi quedó bien. Sé que va a haber gente que va a decir no, pero si ven la soldadura casi no se nota mucho. Obvio si no quieres que se note le puedes poner bando, le puedes poner un poquito de sellador o lo que sea. Pero en este caso así lo voy a dejar, yo creo que le voy a poner algo ahí. Le tiré primer rojo porque es el único que tengo. Es el único que tengo, le tiré primer rojo, pero no importa, tomo cuando pinte allá. Voy a tirar un poquito de pintura para que no se vea así tan feo. Pero pues, ahí está, para que vean. Yo creo que no es lo mismo. No es lo mismo que hubiéramos dejado este. Mi idea era cambiar todo esto, pero en realidad como le digo, para cambiar. Yo pensé que, pensaba que esta parte nada más llegaba acá, pero había que quitar esta parte. Había que quitar esto. Todo esto y parece que llega hasta acá, algo así, no sé, hasta por ahí llega. Y no, no quería meterme tanto, la verdad que es demasiado. Y pues tomé la decisión de cambiar solamente eso. Y pues así es como, ya lo hice llegar, ya lo soldé, miren. Se ve. Aquí lleva un bracket. Pero yo creo que ya cuando traiga el fender, si necesita un poquito de jalón, se lo voy a dar. Pero yo creo que este va a hacer la diferencia. A ver si sí estaba bien, bien metido. So, que vean, no quedó tan feo, la verdad. Quedó, pues yo siento que es un trabajo bien. Este, está todo doblado. Está todo doblado, como pueden ver. Está, está así, necesita un jaloncito, le voy a jalar y tiene que, esta parte tiene que llegar acá. Pero eso ya es lo de menos, es un poco más, más fácil. Y pues, ese es el avance que le pude hacer a hoy. Este ya no me falta prepararlo y ese parece que ya está. El fender no lo tengo, voy a conseguir el fender. El siguiente video voy a preparar ahí, voy a acomodar la puerta y el fender para que ya, y si puedo conseguir la luz de una vez la voy a traer para que ya vaya quedando. Hasta aquí voy a dejar, hasta aquí voy a dejar este video, mi raza. No olviden suscribirse, ya es un poco tarde y tengo que, ahorita ya me voy a ir, ya les parece que es todo lo que voy a hacer hoy. En el siguiente video le voy a, como les digo, voy a traer la puerta, el fender y la luz para que ya vayan viendo como va quedando. Hasta aquí voy a dejar este video, mi raza. No olviden suscribirse y comentar. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!